Música 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 El cual es muy contento y feliz de poder tener el recibimiento del señor Aján y de la presencia de ustedes que siempre le dan ese ánimo y ensuciamos para que la fe cristiana siempre presente de todos nosotros, especialmente de la juventud y de tantas personas que están tomando caminos muy equivocados. Yo creo que es para la reflexión de tanta juventud, tantos jóvenes y adultos que están ejecutando el camino, pedirle al Señor que vuelvan a su vida normal y trabajen por el bien y en el desastre de su pueblo, ¿no? Eso requiere una señalidad, Señor. Mucho amor, mucha emoción y que nos cambie de mentalidad a muchas personas que están llevando caminos y disfrutadas. Muchas gracias. Señoras, ¿qué le parece este año la patrona de Ocayana, la Virgen del Rosario? Así, hay una forma de haberlo coordinado para que sea, pues, la Virgen del Rosario, ¿no? Que es precisamente la Virgen María que recibe a su hijo. Yo creo que es algo muy emocionante, muy interesante de poder estar, pues, compartiendo esta fe católica. Señoras, ya que el día de hoy, por la segunda vez, estamos trayendo en este margen, del Señor Milagros, a esta firma realista. Atrás de esta imagen, hermanos, estamos trayendo el mensaje de paz y amor de estos señores de ustedes. Que el Señor Milagros, pues, en esta atención que hacemos a estos pueblos, le den por las bendiciones a cada uno de ustedes. Señor, que a todos por nosotros te pido bendición para todos mis hermanos, para aquellos que visiten maletín, dale, Señor, y chanda bendición. En vuestras manos de cariño voy a rezar esta oración. A las hermanas imágenes de Rodrigo Morales, como también a nuestra madre María, bajo la votación de Virgen del Rosario. Dios, dame el día de hoy fe para seguir adelante. Dame la letra de Cristo para acarronar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme y que ahí estoy. Dame amor para dar. Dame lo que necesito y no lo quiero. Dame la ofensa para decir lo que debo decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para decir los golpes que me da la guía. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Por último, anda conmigo y déjame saber qué es lo que tú quieres. Gracias, señor de los milagros. Gracias, pueblo de Aucayabra. Queridos hermanos, les pedimos mil disculpas por este sencillo recibimiento, pero lo hacemos con todo nuestro corazón y como hermanos que somos todos. tenemos que pedirte a mí mil disculpas que el anda no se ha encontrado como debe ser. Porque ha pasado cosas que desafortunadamente no lo puedo decir delante de ustedes, pero él sí sabe, él lo sabe. Todo el atropello que él ha recibido, para que lo sepan ustedes. Él ha sido bien atropellado, el señor de los milagros de Aucayabra. Y ahora nos sentimos felices y contentos porque ha venido su hermano, él mismo, que es nuestro señor todopoderoso. Y él se encargará mañana de todo. Muchísimas gracias, señor de los milagros de Aucayabra. Muchísimas gracias, hermanos de Chancay. Ese corazón tan grande que tienen para él. Y ese corazón tan grande que también tenemos nosotros para él. Aunque no hayan estado todos los hermanos. Pero, como dice Dios, de los buenos pocos, eso estamos acá. Con el corazón bien grande para todos ustedes. Muchísimas gracias, mil gracias a todos ustedes. Y mil disculpas. Gracias, gracias. 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 Viva el señor de los milagros. Viva la Virgen de Pasario. Viva. Viva el mar de Aucayabra. Viva. La escuta para el señor de los milagros de Chancay y Aucayabra. ¿Qui, jip? ¡Rora! ¿Qui, jip? ¡Rora! ¿Qui, jip? ¡Rora! ¡Viva! 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 ¡embina de los milagros de Chancayabra! ¡Viva! 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 Gracias. Gracias.